Gracias. Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Como Podem en Marea. Gracias, presidente. Ministro, señorías. Bueno, señor Marlaska, yo creo que a nadie se le escapa y lo dejamos bastante claro que su nombramiento no es el que más le gustó a mi grupo parlamentario, pero es cierto que comenzaba usted su andadura con buenas palabras y con buena voluntad diciendo que retirarían ustedes las mal llamadas concertinas, porque en realidad son cuchillos que cortan de las vallas de Ceuta y Melilla. Y, sin embargo, le tenemos apenas dos meses después compareciendo en esta comisión para dar explicaciones de una devolución sumaria. Una devolución sumaria en nuestro país que hacía mucho tiempo que no se veía y en la que se han vulnerado de manera flagrante el derecho internacional que nos obliga, que no es de elección para su cumplimiento en España, sino que nos obliga. Y, bueno, nos recuerda, desde luego, a las peores prácticas del Gobierno del Partido Popular y nos asombra a la vez que nos alarma profundamente. Es usted un hombre de la Judicatura que conoce seguro bien las leyes y sabe que esa normativa internacional, como le decía, no es elección de nuestro país cumplirla o no cumplirla, sino que es nuestra obligación hacerlo. Y nos gustaría saber, bueno, en esa devolución sumaria de 116 personas que se produjo la semana pasada, ya lo han preguntado otros portavoces anteriormente, pero yo quiero que responda a esa pregunta, ¿cómo ha sido posible y cómo ha hecho su Gobierno para identificar en menos de 24 horas a 116 personas que llegaron a nuestro país? ¿Cómo se puede saber si eran solicitantes de asilo, si eran personas víctimas de trata, si eran menores de edad? Ha dado usted unos datos, unos datos que son los que usted tiene, pero creo que es muy pertinente que usted explique si esas personas tuvieron asistencia letrada con garantías, si cada una de esas personas pudo entrevistarse con carácter previo con su letrado, si esas personas tuvieron información sobre la posibilidad de solicitar asilo en España en su lengua, si esa información se les hizo entender de una manera oral o escrita, de manera individualizada, sobre todo porque hay un dato que es sorprendente y que no lo dice mi grupo. Según las ONGs y según el ACNUR, el perfil de personas que acceden a nuestro país a través de la frontera sur ha cambiado y aproximadamente el 80%, según calcula el ACNUR y otras organizaciones de derechos humanos, de las personas que acceden a nuestro país a través de la frontera sur son perfiles de solicitantes de asilo, con lo cual no deja de ser extremadamente sorprendente. Me dice que no con la cabeza, no sé si le parece que ACNUR no es una fuente fiable, pero me parece que es muy necesario que usted explique cómo se les facilitó la información a estas personas. Usted sabe que se siguen aplicando para determinar la minoría de edad en nuestro país la prueba de la muñeca. No sé si se les hizo la prueba de la muñeca a todas las personas que podían ser susceptibles de ser menores de edad. Y me parece que esta política que ha llevado usted a cabo y que cambia sustancialmente las buenas palabras y la buena voluntad que usted mostró en un primer momento es muy preocupante. Además, se ha publicado en la prensa una supuesta filtración, en la que se dice que usted le dijo al jefe de la policía los quiero, fuera ya. Me gustaría saber y que me concrete exactamente si es cierto que usted llamó al jefe de la policía y le dijo eso, porque desde luego no entiendo qué garantías se pueden ofrecer a unas personas a las que se castiga, como dijo la vicepresidenta, con la expulsión a consecuencia de una supuesta violencia. Nos gustaría saber también a mi grupo parlamentario a qué se debe la reactivación del acuerdo bilateral entre España y Marruecos. Usted mismo ha señalado que ese acuerdo prácticamente no se utilizaba desde el 1992, que fue el año en el que se aprobó, excepto en situaciones muy puntuales. ¿A qué se debe? Y si existe alguna contrapartida por parte del Estado español para que Marruecos haya aceptado la devolución sumaria de personas a través de Ceuta y Melilla. La verdad es que la siguiente pregunta que quería hacerle también es cuál es la legislación o el amparo, el paraguas jurídico o legislativo del que ustedes han hecho pender los CATE. Llevamos en España una larga trayectoria de distintos nombres que en realidad son eufemismos para referirse a cosas que se parecen mucho a los centros de internamiento de extranjeros. Una vez que la gente empezó a entender qué era un centro de internamiento de extranjeros, nos hemos preocupado de cambiar las siglas para que la gente no sepa lo que ocurre allí. Me gustaría saber qué son los CATE. Creo que es una pregunta que es un nombre que ustedes han sacado de la manga. Algunos dicen que son una extensión de las comisarías, otros dicen que son parecidos a los CETI. A mí me gustaría saber cuál es la legislación, cuál es el amparo jurídico que tienen estos centros y cuáles son las garantías que amparan a las personas que están allí. Como le decía, ustedes empezaron y el gesto que hizo el presidente Sánchez de acoger a las personas que venían en el Acuarius y que fueron rechazadas por otros países europeos, como Italia, creo que fue un hecho que se celebró por parte de toda Europa. Creo que todas las personas que en nuestro país no habían perdido la esperanza y habían demostrado en el último año que efectivamente un cambio de gobierno era posible, que efectivamente era posible echar al gobierno del Partido Popular corrupto del Congreso, del gobierno, y que efectivamente era posible mantener la esperanza y un cambio, se alegraron con la acogida de las personas que venían en el Acuarius. Eso es así. Se alegraron y fueron además las que hicieron posible que hubiera una moción de censura en nuestro país y que hubiera un cambio de gobierno. Esas personas fueron las que celebraron que se acogieran a las personas que venían en el Acuarius. Y, sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de todo el verano ha sido un giro radical en la política migratoria y hemos visto cómo de nuevo se vuelven a vulnerar en nuestro país los derechos humanos y cómo se trata de una manera degradante, como es la expulsión sumaria de 116 personas, a personas que se han jugado la vida para poder llegar a nuestro país. Además, durante este verano hemos visto cómo los servicios de acogida han estado completamente desbordados. Comparto con usted que efectivamente se trata de una mala planificación, una falta de planificación por parte del gobierno anterior, que efectivamente el gobierno del Partido Popular sabía que la ruta española se estaba reabriendo y, sin embargo, no hizo nada, se miró hacia otro lado y no articuló los mecanismos de acogida suficientes para las personas que tenían que venir. Pero eso no es óbice para que usted obvie su responsabilidad y ocurran cosas como han estado ocurriendo en nuestro país, que llegan las personas a Madrid o llegan las personas a Bilbao o llegan las personas a Barcelona sin que se haya comunicado a las administraciones competentes que va a llegar un grupo de personas, con que las personas aparezcan en Madrid, en Barcelona o en Bilbao con una mano delante y otra detrás, sin que la Cruz Roja comunique a nadie que van a llegar esas personas. Esa no es una manera, en nuestra opinión, de tratar con humanidad y solidaridad, que es lo que está exigiendo nuestro país a las personas que vienen a nuestro país. Y me parece increíble que esa situación no se esté revertiendo con carácter inmediato y que no sea una prioridad para su Gobierno. Se lo dijo Pablo Iglesias hace tiempo ya al señor Sánchez. Hay que desbloquear los fondos europeos para que los ayuntamientos, que son los que están asumiendo la mayor carga de acogida, tengan capacidad de hacer una acogida en condiciones dignas, porque actualmente, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Madrid, están tirando de fondos propios para poder dar una acogida digna, que es lo que nosotros defendemos a estas personas. Entonces, a mí me gustaría saber, señor Marlaska, si la política que va a hacer su Gobierno es la de las devoluciones sumarias, como la de estas 116 personas, y es la de los centros de internamiento de extranjeros y la expulsión de personas que se han tenido que jugar la vida para venir a nuestro país, o es la de la acogida. Porque le recuerdo que su Gobierno está en minoría y que nosotros vamos a apoyar un cambio de Gobierno que efectivamente garantice una acogida digna para todas las personas. Y actualmente, la política que están ustedes llevando a cabo, desde luego, deja muchísimo que desear. Y termino ya. Hemos tenido muchos gestos por parte de este Gobierno desde que entraron ustedes a gobernar, pero efectivamente necesitamos mucho más que gestos, necesitamos cambios en las políticas y, sobre todo, lo que necesitamos es valentía y seriedad. Necesitamos un cambio en la gobernanza de las migraciones en nuestro país. Lo han dicho también otros portavoces antes de mí. La situación que se ha generado en la frontera sur española no es nueva. Esta situación de tensión constante, de violencia constante que genera la frontera sur es una situación que se deviene de numerosos años atrás y que, sin embargo, tiene una solución que es sencilla y que consiste en articular vías legales y seguras para que la gente pueda migrar y no tenga que venir así. La gente no quiere saltar una valla, la gente no quiere jugarse la vida en una patera, la gente quiere venir de manera legal y segura, principalmente porque es más seguro para su propia integridad física. Si la gente pudiera solicitar, me alegro de que vaya usted a Senegal, puede aprovechar para empezar a articular los mecanismos para que se puedan solicitar visados para migrar a España de manera legal en Senegal y no tenga que jugarse la vida en la gente utilizando rutas cada vez más peligrosas. Es la política de cierre de fronteras la que ha generado el calvo de cultivo perfecto para que crezcan las mafias. Eso es así. No lo digo yo, lo dice la Unión Europea, que ha insistido en que tenemos que articular vías legales y seguras para migrar. Fue el propio gobierno del Partido Socialista en 2010 que puso un visado de tránsito para los sirios y las sirias para que tuvieran más dificultades para solicitar asilo en España. Eso fue así, lo hizo un gobierno también del Partido Socialista. Y eso, ese cierre y ese bloqueo a las vías legales y seguras para migrar es lo que está generando que la gente se tenga que jugar la vida en el mar. Se lo digo con total claridad. Tenemos que articular vías legales y seguras para que eso pueda generar unas migraciones con total seguridad, tanto para las personas que vienen como para las que están aquí. Ese modelo es posible. Y es posible también, como le decía el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, desbloquear los 20.000 expedientes que tiene la Oficina de Asilo y Refugio. Como bien decía usted, depende de usted. Y bueno, yo esperaría al menos que un gobierno que quiere comprometerse con los derechos humanos retire el recurso que tenemos presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que es una absoluta ignominia que hizo el Partido Popular antes de irse y que acabemos de una vez por todas con unas devoluciones en caliente, que es otro eufemismo para referirnos a devoluciones ilegales sin las suficientes garantías. ¿Y por qué? Bueno, pues, y no me alargo más, yo se lo digo casi como un consejo. El problema es que si hacemos una política migratoria de derechas, la gente va a votar a las derechas. Necesitamos una política migratoria que sea valiente y que se base en la solidaridad, en la acogida y en la humanidad. Y eso solo se va a hacer si nos oponemos frontalmente a la extensión de discursos racistas y xenófobos como los que le hemos escuchado al señor Casado a lo largo de todo el verano, que esta vez sí parecía estar muy preocupado por lo que pasaba en la frontera sur, aunque nunca se le había conocido mayor preocupación, en un momento en el que la derecha está intentando generar este tema y colocar este tema para tapar sus vergüenzas de másteres falsos, cuando estamos en un momento en el que a Europa está llegando menos gente que nunca en los últimos cuatro años. No me va usted a negar y hacer el mismo discurso que el Partido Popular. Me reconocerá que los datos muestran que a Europa está llegando un 90% menos de gente que la que llegaba en el 2015. Antes llegaba un millón de personas y ahora están llegando a lo largo del 2018 75.000. Y además me dice usted que efectivamente aumentan las llegadas a través de la frontera sur española, pero de todas las personas que llegan a nuestro país, menos del 10% son las personas que llegan a través de la frontera sur. Entonces, lo siento mucho, pero no paramos de oír mentiras en esta comisión. La realidad es tozuda. No tenemos un problema de migraciones, tenemos un problema de derechos y de cumplimiento y de garantía de los derechos en la frontera sur. Ese es el problema que tenemos. Se preocupa mucho el Partido Popular ahora por la Guardia Civil, pero cuando han tenido la oportunidad de equiparar los salarios, de darles chalecos antibalas y de darles chalecos... No, no, es que claro, es que os llenáis la boca defendiendo a la Guardia Civil y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y cuando habéis tenido que proporcionarles los medios necesarios, chalecos antibalas, equiparación salarial, o que sea algo tan simple en un Estado de Derecho como que se puedan sindicar, pues entonces ya se os cerraba bastante más la boquita y no se os llenaba la boca defendiendo a la Guardia Civil. Por favor, pido silencio. Como eso es así, y a los hechos me remito, porque el Partido Popular ha estado siete años en el Gobierno, pues bueno, creo que tiene usted un enorme reto por delante y le animo a rectificar. Gracias.